BLEZ RADIO 97.1 Carrizo. Vota por nosotros en Instagram para poner ese trofeito allá atrás que tú dices. No, no, yo no soy Ruedan en mi hermano. Enti21. ¿Y cuándo son verdaderos premios? El lunes 29. ¿Dateme? Sí. Pero es la semana que viene, yo creo. El lunes 29. Tienen que votar masivamente. Olvídense de las selecciones del 19. Voten. La basura señores, aquí estamos inundados de basura. En Instagram. Ok, ya. Ese tema de la basura vamos a dejarlo por ahí. El verdadero alcalde. Hoy con nosotros señores, hoy con nosotros una visita especial. ¿Cómo tú estás? Stephanie Paulino. Vamos a darle un aplauso a Stephanie. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida a BLEZ Radio. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Aquí? Sí, sí. Dale. Me siento muy bien. Muchas gracias por la invitación al día de hoy. Qué bueno. Hoy vamos a hablar, señores. Ustedes saben que la belleza y el cuidado personal es algo súper importante en la vida de los seres humanos y más dentro de los cristianos que tienen este tema un poco olvidado, abandonado. Nadie habla de eso. ni siquiera ni siquiera ni siquiera le pasa por la mente a los cristianos el cuidado personal. Muchas veces vamos a una campaña y ¡Aleluya! ¡Varón! Baje esos brazos. No, tú viste que el otro cayó y tú crees que por la presencia. Tú crees que dio y fue un machetazo que se le dio. Pero yo quiero que ya me hable un poquito del cuidado de la piel o qué uno puede hacer para manejar un poquito la piel para que la piel no esté muy grasosa. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué uno puede hacer? Bueno, el cuidado personal va mucho con la higiene y lo estético. Se puede relacionar ya en base a lo estético como la apariencia de cómo se podría ver o cómo se podría mejorar esa área de tu cuerpo. a la que tú quieres mejorar. En el caso de como tú me lo indicas de la piel grasosa y eso sería de manera facial. Oh, ya. Un facial se te realiza no estoy trabajando en esa área porque ya eso sería cosmetiología Exacto. Directamente. Pero sí para las pieles grasas hay muchos tratamientos hay jabones hay cremas con un cuidado personal diario se controla. en cuanto a la piel grasa como tú me indicas. Ok. Stephanie, yo una vez en mis tiempos de adolescente ahí me salían muchas espinillas yo nunca he sido de que nunca me ha gustado visitar médicos ni nada de eso y yo me compré por ese tiempo un producto que se llamaba Zicanil ¿Eso no era para los pies para el psicote? No, no ese era Milorix el Zicanil era un producto que te removía la piel vieja y te salía una nueva ¿qué pasa? que a mí ese producto me quemó la piel como la culebra ese producto me quemó la piel y me hizo mucho daño aparte de que yo tengo la piel un poquito grasosa luego sin prescripción médica yo compré un protector solar y me lo puse no me di cuenta que estaba vencido y no sé si tú te das cuenta en la cámara no se ve pero físicamente yo tengo dos tonos de piel en la cara entonces al utilizar una gorra el sol me cubría hasta ahí mira el sol la gorra me cubría del sol hasta aquí entonces tengo todo esto para acá quemado eso fue por yo estar utilizando productos sin que un médico me lo dijera en ese caso yo quisiera volver a tener mi piel que es un problema yo quiero tener mi piel de nuevo como la de la frente normal ¿verdad? en que ¿cómo se lograría eso? un trabajo fuerte lo primero es que tú tendrías que evaluarte con una cosmetóloga que te trabaje directamente la piel y hay tratamientos despigmentantes yo trabajo con blanqueamiento corporal pero no lo trabajo en el rostro lo trabajo yo quería ponerme blanca en diferentes áreas del cuerpo donde o sea no llega el sol y se desplomenta un poco la piel se oscurece por ciertas prendas que se utiliza o una mala higiene se hace un tratamiento de blanqueamiento corporal con diferentes sesiones dependiendo de lo que se quiera lograr o lo que quiera lograr el cliente en cuanto a apariencia o sea por ejemplo tú dices por uso de alguna prenda sí esa gente que se pone esa cadena rarísima en el cuello el cuello se le pone negro hay prendas también como la que tú tienes puesta que pueden oscurecer el cuello pero también me refiero cuando hablo de prendas puede ser también una ropa no necesariamente tienen que ser morrón para íntima y esas cosas dilo claro mujeres que se ponen unos panties que no van y se les pone todo eso negro por ahí tienen que tener una higiene como así mi hermano como todo lo así de la mujer es la verdad tienen que tener higiene para eso o sea pero tú has tenido experiencia con una chica no necesariamente tiene que ser por prendas yo mencioné la prenda pero hay procesos hormonales hay procesos que pasan las mujeres que le cambian la tonalidad de la piel en ciertas áreas y no necesariamente sea por una mala higiene exacto e incluso cuando las mujeres salen embarazadas muchas veces hasta se le pone el cuello negro y todo eso que no tiene que ser necesariamente porque utilice algo sino por los cambios hormonales exacto y el sol también quema uno entonces tú no blanqueas la cara no yo quería blanquearme el cuerpo entero tú sabes yo estoy quemada aquí tengo un tono de piel diferente y eso porque y eso es mira esos son los reloj malos que tú pones no 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 es eso no es nada o sea tú te quieres poner como Michael Jackson mira compra la crema de Sammy oye te dije blanquear el cuerpo y eso blanquearme completa o sea para buscar mi color natural ¿y cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es tu color natural? yo soy un poquito más clarita y yo pero te quemo yo también yo quiero buscar mi color natural un par de días sin coges de sol blanca ¿cómo lo digo? no que se vaya se vaya por México la vuelta por México yo también ay Dios mío aunque el reloj tiene que superar eso claro si tienes que dejar de comprar cómprate un diésel chapado en oro cómpramelo para ver si yo me lo pongo no yo no sé a los fogos que yo no regalo tanto así mira eh Stephanie o sea eh ya tú hablaste del cuidado personal y todo eso pero yo recuerdo que una vez un comediante amigo de de Enti eh Félix Aquino amigo amigo Mirson mejor amigo de ellos Félix Aquino dijo que hay muchas sielvas que no consiguen un novio porque no se peinan siempre te la quieres ver así como se levantan entonces sobre la higiene en la sielva háblame de eso ¿qué tú le recomiendas a las cristianas? hacia las cristianas mi opinión personal sí a las cristianas eh entiendo que la belleza y el cuidado personal van de la mano y que también eso hace es lo que te representa al momento de tú llegar a un lugar claro entonces eh una persona como tú dices despeinada o independientemente su religión o a a lo que se refiera como su creencia no importa porque es lo que te representa a ti tu higiene personal o sea como tú te cuidas cuando tú llegas a un lugar que tú puedes decir no mira ahí llego fulanita ¿por qué? porque siempre se ve la diferencia de los demás hay personas que no le importa cómo se levanta y cómo se va a la calle que no se mira en un espejo que no dice wow pero mira tengo algo aquí en la cara déjame quitarmelo por ejemplo pero yo entiendo que no importa lo que tú creas se trata de ti de tu cuidado de lo que tú ves al espejo porque eso influye mucho en tu autoestima de ese día y en lo que se relaciona a tu vida día a día y cómo tú te te relacionas con los demás también como para que te identifiquen no sé si me doy a entender sí, sí, sí entonces tú crees que el cuidado de la piel y la y lo otro van de la mano claro sí porque yo puedo creer que hay personas que cuidan su piel pero no son muy que se peinan puede o que puede que se pongan su desodorante tú sabes y todo eso pero son o sea que son así bien ahora espérate está bien pero háblame así tú sabes en el caso así de los vecinos porque uno no puede hablar así porque de una vez se identifica y se sienten mal los vecinos de allí sí lo después del río sí nuestro vecino los dominicos haitianos los haitianos son dominicos los haitianos a ellos no les gusta que le digan así y que son ellos americanos ellos son haitianos y que decirle así a ellos no les gusta eso es una palabra despectiva eso es igual que tú me digas que dominicanos yo me quillo bueno dime tú en el caso de ellos o sea como que no sé como que más difícil como que o no sé si es la economía o qué es lo que pasa son caros allá los desodorantes o como que ellos como que no se llevan mucho con esa parte son como españoles ellos bueno desde mi opinión yo entiendo que no es por su cultura no no yo entiendo que eso es independientemente de cada persona no importa su cultura ni de donde viva tal vez tú te has topado con ese tipo de personas que son las que más en común uno ve en la calle son personas pobres que venden cierto tipo de cosas que andan trabajando construcción que andan trabajando pero tal vez si tú vas allá a Haití y tú te puedes topar con personas que son otro tipo de de como se puede que andan tú no puedes juzgar a alguien por por su apariencia no por su apariencia no porque yo no porque hay los que son más elegantes que yo tú me entiendes pero hay unos cuantos mucho 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 más que tú yo creo que casi el 99% y no hubiera tanto racismo ni tanta discriminación tú te imaginas o tal vez son los que están aquí todos que tú entiendes que son así los que están aquí sí no porque tú sabes tú lo que te levantaste a las 7 de la mañana mi hermano me subiste en una guagua no ella es ahora tan difícil o en el metro ay Dios y tú ve ahí orando porque te sientes que te está yendo que te está mareando es difícil también porque concholes wow Dios mío claro un tufo tempranito mira los deportes son así mira yo siempre he creído eh eh que el cabello es como el marco del rostro de la mujer no y el velo así como como el marco de una foto o sea tú puedes tener una foto ahí ya una foto no se va a ver tan bacana como cuando tú la encuadres la pones yo también entiendo que la mujer cuando no no se trata su pelo su cabello no se peina no va al salón no se lava el cabello tú la ves que tú le pasas por el lado y le encuentras unos grumitos y de todo ay Dios ¿cómo así? ¿cómo así? el polvo hay mucha es mentira hay mujeres que andan en la calle que tienen tanto tiempo que no se lavan la cabeza que el polvo ya se le hace lodo en la cabeza pero hay muchos hombres que duran mucho para pelarse también y es verdad y que que no se trata no se pone un acondicionador tú le ves que se moja en el cabello y el agua como que le tiene odio al cabello y ni le topa se va por ahí mismo tú sabes que acondicionador no coge todos los tipos de cabello tú sabes no inventes usted se pone su gelatina daddy di que acondicionador di que con unos pelos di que así di que como le fríes no olvídate de eso no romantices ¿cómo es? no romantices la pobreza ni el estigma de la persona bárbaro hay gente por ejemplo en el caso de los hombres mira yo hoy no tengo cerquillo yo me pongo mi gorra no cae ya la gente va a saber que tú casi en todos los videos que tú sabes con gorra no tienes cerquillo yo tengo gorra casi en todos los videos porque me gusta mi gorra ok continúa entonces como te decía yo entiendo de que la mujer independientemente de que sea cristiana o no sea cristiana tiene que darse como la mujer llama por los ojos como se vea y si no se ve bien nadie le va a hacer coro lamentablemente sea cristiana o no entonces hoy en día estamos viendo que la belleza el cuidado personal lo tienen como a un lado muchos cristianos tú lo ves todo sudado alante de la gente eso es presencia es presencia que Dios ni que Dios Dios andas como un como un aqueroso tú has visto Dios bañándose pero tú lo has visto comiendo no pues entonces tú lo has visto comiendo arroz yo me imagino que ustedes lo jalaban por la cabeza para que lo vean ay Dios a ti te jalaban por la cabeza así para arriba porque tú quieres yo comiendo arroz diga así así por la oreja también para arriba ay no por la oreja no yo voy a estar Jesucristo y tú escucha tú escucha bien claro pero me hicieron mucha maldad pero el cuidado personal también es para los hombres claro sí porque tú te la balanza de la mujer pero el cuidado personal es para ambos porque si tú también esperas que una mujer vaya representada a un lugar el hombre por ende tiene la misma responsabilidad claro no que tú veas los hombres con las uñas que tú ocultías y pidiendo que la mujer tenga las uñas mi amor bien limpiecita no porque lo que pasa es que estamos ahora mismo en un tiempo donde si se habla de cuidado personal o se habla de belleza solamente los relacionan con la mujer porque el hombre no no el hombre no e incluso señores miren la persona que tiene su pareja también por favor traten puya pavito vamos ya vamos ya no 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 dámelo un close up no no señores por favor hay que tratar porque de verdad hay gente que se desencantan ¿verdad? por eso por en medio ya de un matrimonio de que se desencantan oh pero claro hay que se desencantan en el novio de que el hombre de que llega justo ahí cuando llega al matrimonio ya se tiró sí hay gente que se tiran al abandono también que se casan y se tiran al abandono y no se peinan no hay que siga conquistando hermano siga conquistando háblale un poquito a esa persona a esos matrimonios para que para que levanten un poquito el ánimo a esos esposos y los esposos a las esposas wow claro chicas pónganse sus pestañas la mirada cambia es más fácil maquillarse luego de tener pestañas porque muchas mujeres no necesitan mucho base para cubrirse nada sino un chin de pintalabio y sus pestañas y ya están divinas claro porque con unas pestañas bien puestas la mirada cambia vamos a mandar a enti para allá para que se le despile todo eso no mi hermano está loco y que tu opinas tu crees que es bien que aunque sean las rabacucos como lo decimos se pongan un chin de brillalabio porque tu sabes a mi no me gusta andar sin un chin de pintalabio porque yo me veo como casi allá muerta te lo voy a decir así me veo como muerta me veo muy pálida y siempre me gusta ponerme un brillalabio y si quieres poner más blanca ella no pero es sin eso me veo pálida porque la boca se me ve muy reseca es negando tu creación que tú estás no 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 es eso lo que pasa es que si hay mucho frío la boca se reseca y no me veo bien así tú tienes que verte bien a mi se me parten los labios muy rápido tú tienes que verte bien para tu esposo olvídate de eso y si mi esposo me quiere ver así también bueno con respecto a eso para responderte el mensaje que yo le puedo enviar a esas chicas que tienen ese tipo de creencias es que no se limiten ya que por eso muchas veces no pueden encontrar un buen trabajo porque ahora mismo estamos en un tiempo donde lo estético es necesario porque no se trata de de ser la más seria o aparentar ser la más cristiana se trata de tener buena presencia y sin perder el glamour y la delicadeza porque ya cuando llega a lo vulgar ya si es algo que no se puede o no se podría aceptar pero esas chicas que tienen ese tipo de creencias como tú dices las rabacucu se limitan porque por eso muchas veces como ya indiqué no consiguen un buen trabajo se le dificulta relacionarse con los demás porque hay una una forma que uno como persona cuando ve ese tipo de creyentes dice wow pero o sea cuál es el fin o el propósito que tú quieres lograr con esa imagen que tú proyectas tú proyectas que nadie se te pegue porque cuando yo veo a alguien así una cristiana así yo digo déjame no pégame mucho porque fácilmente me manda al infierno y yo no me quiero ir para el infierno entonces la idea es que se cuiden más que se conozcan a sí misma que vean que le gusta que cuando usted se mire al espejo usted se guste a usted misma y diga me gusta lo que veo me gusta mi cabello me gusta mi rostro como se me ven los ojos como se me ven las uñas sin llegar a la exageración porque todos sabemos cuando algo es de manera exagerada y cuando algo es de manera estética Estefanía háblanos de ese de B es el logo que tú tienes estudio de belleza by Estefan ok háblanos de de ese emprendimiento tuyo como te nace comenzar con ese proyecto bueno ese proyecto empezó el año pasado siempre en mí ha habido eso como de irme por la belleza yo me acuerdo que tú me maquillaste una vez sí debería de venir siempre como para ponernos los polvitos aquí claro que sí pero con mucho gusto ese jefe que tiene que hablar es siempre me ha gustado esa área porque es lo que me apasiona nace en un momento donde yo digo que ya debo de empezar en lo que me gusta porque a veces uno trabaja tiene buenos trabajos y mucha gente te dice mira pero por qué tú dejaste ese trabajo tan bueno que era pero la gente no entiende el proceso de de tú identificar lo que te gusta y empezar a trabajar en eso sí porque cuando tú empiezas a hacer algo que te gusta a ti no te pesa hacerlo tú lo haces hasta de gratis porque tú entiendes que eso es lo que te gusta entonces de ahí nace estudio de belleza by Estefan ahí brindamos el servicio de pestañas postizas por grupito pelo a pelo que son las que se ven más naturales y duran más también trabajamos con el blanqueamiento corporal como ya le indiqué también estaremos añadiendo ciertos servicios más adelante pero por el momento estamos trabajando con eso y dónde estás ubicada actualmente mi emprendimiento es a domicilio pero mejor todavía yo hago el servicio a domicilio donde usted quiera que entienda que necesite que yo tenga que ir yo voy así mismo y se está trabajando en montar ya el estudio de belleza ya de manera profesional física para que así poder añadir los otros servicios que faltan exacto y tus redes sociales dale para que yo me voy a inscribir y yo voy a ver a suscribir y yo voy a ver mi amor si me voy a poner mi pestaña y mi cosa cuando tú sabes claro que sí nosotros estamos en instagram como estudio de belleza con s no con e estudio de belleza rayita abajo que bueno gracias steve si excelente excelente me gusta me gusta cuando la gente emprende cuando la gente comienza señores a destacarse por lo que hace me gusta y eso merece un aplauso y eso merece todo como toda la honra y toda la cosa muy bonita te auguramos muchos éxitos para tu emprendimiento y de verdad espero que crezcas siempre que cada día vayas creciendo y que no te desanimes que aunque a veces podemos desanimarnos porque igual la gente no me está comprando la gente no está solicitándome siempre esas cositas van a llegar y uno solamente tiene que marcar el punto para ya luego hacer que la gente vea tu trabajo y todo eso te auguro muchos éxitos muchas gracias claro que sí stefani ya no voy a decirme nada porque eso vamos a marcar el punto claro y lleva el producto y de ahí sale todo claro que sí y deseamos que te vaya súper bien y sabemos que tú eres una muchacha bien trabajadora gracias y que nada que lo que Dios tenga para ti que se te multiplique en cantidades inimaginables así que ya tú sabes te notas muy lambón ya tú así que a las Rabacucu le mandamos este mensaje escucha son vecinas de ellos una cuanta escucha mortal ay 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 de la productora aquí se mojan esto ahora cuídense dedíquense a ustedes sean mujer porque ustedes nacieron mujer y la mujer es estética y belleza y lo refleja en todos los ámbitos de su vida así es claro que sí mi gente suscríbase active la campanita de las notificaciones denle me gusta y ya tú sabes nos vemos la próxima gracias Stephanie gracias gracias 971